Desde el primer día, nos ocupamos y tomamos como prioridad la salud de nuestra ciudad. Trabajamos en la prevención y contención. Nos reunimos con el COE Central y el COE San Justo y pusimos en marcha el Centro de Emergencias de Arroyito. Creamos una sala de guardia febril y un bloque de internación para casos de COVID-19. Con consultorio para hisopados, más de 200 trajes TIVEC, ambulancia totalmente equipada, digitalizamos el servicio de radiología, adquirimos duchas sanitizantes, realizamos control domiciliario de pacientes sospechosos, guardia médica permanente de COVID-19 y más de 30 capacitaciones en diferentes áreas, sanitización en las calles, con agua y cloro, en la totalidad de la ciudad. Cuatro centros sanitarios de aislamiento, con 200 camas disponibles, ambientes calefaccionados y con servicios de internet. Servicio de contención médica, de salud mental, de atención a la violencia de género, dando respuesta a más de 60 mujeres y de asistencia a la problemática del consumo. Pusimos en marcha control solidario de precios, control de horarios, garantizamos los protocolos de bioseguridad en cada uno de los comercios, con 300 horas de patrullaje nocturno. Además, más de 60 manos solidarias confeccionaron 300 batas y 10.000 barbijos. Servimos más de 3.000 viandas y asistimos a más de 5.000 familias mediante módulos alimentarios, pañales, leche, gas, medicamentos y estudios médicos. Más de 9.000 personas controladas en la vía pública. Operativos de control de circulación, distanciamiento social, control de vehículos de gran porte y de accesos a la ciudad. 24 equipos de trabajo del Ejecutivo, funcionarios, agentes municipales y voluntarios de diferentes instituciones de la ciudad, dispuestos a realizar cualquier tipo de tarea. Invirtiendo más de 3 millones de pesos del presupuesto municipal. Trabajamos con comercios, empresas, instituciones, con gran predisposición, accediendo a la gestión de préstamos a bajo interés para comercios y personas afectadas por la crisis. Más de 30 reuniones institucionales con organismos de la ciudad, haciendo fuertes vínculos con policía y gendarmería que han puesto a disposición sus vehículos. Más de 70 voluntarios, grupos scouts, centros vecinales, iglesias y excombatientes, reuniendo entre todos insumos y material necesario ante la emergencia. La solidaridad nos unió, el compromiso nos hace fuertes y el futuro es nuestra responsabilidad. Lo estamos haciendo juntos, por la salud de todos. Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito La Ciudad de Arroyito